Gracias a Producciones Castro que están grabando este video, a la organización Hidalgo, a la gente bonita de Pachiquita que están grabando. A todos ustedes bonita gente, a las chicas del coro. ¿A dónde están las chicas del coro? Vámonos, vamos a bailar y disfrutar con las canciones que ustedes han escuchado, bailado, o totalmente al vivo. Suave, volumen y vengan a todos. Chamba o, chamba o, chamba o, chamba o.